Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel Con lo de miel a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu sed Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve y llena Que me abraza entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué me vas a amor Muchas gracias ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Alexis Vázquez y... Alexis 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 Vázquez y soy de la comuna de Alto Hospicio De la ciudad de Iquique Y tengo 23 años Felicidades hermano, bienvenido al Team Royce Ya que los demás coaches no se giraron No mentira Felicidades, no, creo que no tengo voces como las tuyas en el equipo mío No tengo chicos como tú en el equipo mío Por eso me giré Creo que empezaste como que... No quiero decir normal porque no es la palabra Tienes una gran voz Pero empezaste ahí y de repente en la segunda... En la segunda parte de la canción Ahí sentí como que fuiste más tú Le cambiaste el flow a la canción Le cambiaste... Sentí diferentes colores con el falsete y esas cosas Me gustó la segunda parte más Y por eso hizo que... Hiciste que girar mi silla Y nada, bienvenido al Team Royce, de verdad Muchas gracias ¡Bravo! No hay que decirle para nada No hay que decirle para nada Gracias 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 No, a la hora de siempre, que me cuidas Muchas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!